... Continuamos en el Mirador Social de hoy, martes. Tiene uno la tentación de irse al lunes por esto de lo atípico de la semana... ...pero no, estamos ya a martes y vamos a hablar con una... ...en este caso eminente artista de la ciudad, Encarna Anillo... ...que va a estar este fin de semana en el Gran Teatro Falla, ahí es nada. El día 12 de octubre, un día muy señalado, es día de la hispanidad... ...y un día para recordar en este caso por lo que va a ofrecer... ...esta mujer en el Gran Teatro Falla, en las tablas de ese magnífico teatro... ...que espera llenar y garantizado que está a punto de llenarse... ...quedan muy poquitas entradas para que se puedan ya comprar... ...así que dense prisa porque va a estar muy bien arropada, como dice ella... ...el cariño y el amor que se vive en un espectáculo como este... ...hacen que artistas como ella vayan creciendo poco a poco... ...y con esa garantía de éxito, Encarna, gracias por venir. A vosotros, a vosotros siempre, por abrirme las puertas, buenos días. Un placer, Encarna, por cierto, que va a protagonizar gran parte del programa Jaleo... ...con nuestra compañera, con Laura Jurado... ...pero nosotros queríamos invitarte aquí a tu casa, al mirador social... ...porque quedan muy poquitas entradas y no sabemos si cuando emitamos Jaleo el jueves... ...ya va a haber oportunidad de adquirirlas. Bueno, ojalá, ojalá que no, yo siempre digo ojalá que no... ...sí, pero quedan muy pocas entradas y bueno, estamos todos los músicos... ...y todas las colaboraciones que van a estar esa noche con muchas ganas... ...está siendo como esperando el Día de los Reyes, estamos todos en contacto y todo... ...ya llega el día, señores, ¿cómo estamos? Y estamos muy contentos, todo el mundo con muchas ganas de compartir... ...una noche llena de amor, de cariño y muy especial, será una noche muy especial. Nací canción. Nací canción. Es el nombre del trabajo y también del espectáculo, ¿no? Exactamente. Soy un emojista en cartelera. Sí, es el nombre del disco porque doy un paso hacia adelante, ya sabes que yo vengo del flamenco... ...como canta ahora flamenca y en el flamenco es muy difícil dar un paso hacia adelante... ...porque digamos la tradición y los más puristas te lo ponen más complicado... ...siempre que uno quiere desarrollar la música. Entonces claro, en un cantar flamenco siempre es mucho más difícil... ...da un salto más allá o dar un paso más hacia adelante y en este caso Farruquito... ...también se estrena en este proyecto como músico, o sea, músico de... ...productor musical y de algunas composiciones, de parte de composiciones del disco... ...y también un poco él también se desvincula del flamenco tradicional... ...y se le conoce como un músico porque él es aparte de bailador de un gran linaje... ...conocido como en vida uno de los mejores bailadores del mundo en el flamenco... ...él también es un músico mucho más desarrollado, mucho más abierto... ...al igual que yo, entonces claro, para mí era muy importante hacerlo ahora... ...porque yo necesitaba ese paso, de darle a mi gente a conocer la otra dualidad... ...que existe en mí, la otra parte también en mi voz que es la de cantante también. Canción melódica, ¿no? Exactamente. Se puede decir, aunque siempre enraizada con lo tuyo, con tu origen. Siempre, porque realmente yo lo que haga, exactamente, yo lo que haga siempre va a sonar flamenco... ...porque no es una actitud, siempre lo digo, el flamenco es un sentimiento... ...entonces es una manera de ser, y aunque yo haga una balada, algo va a sonar. Hombre, es tu voz. Estamos hablando, 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 pero a mí me encantaría oír ahí... ...y en este caso hasta incluso ver a Encarna Anillo en esta faceta de canción... ...porque hace muy poquito que estrenaste este videoclip, ¿no, Encarna? Eso es, hace nada, hace como un mes estreno este single que le da, es digamos la apertura del disco... ...del disco y es una rumba de Farruquito y es donde realmente yo me estreno como... ...ya más cantante y a una artista mucho más abierta a quedarme en el flamenco tradicional... ...que siempre lo digo, yo sigo siendo una enamorada del flamenco... ...le debo muchísimo al flamenco y es lo que soy... ...pero también desde chiquitita yo me visualizaba como mucho más que una cantadora... ...y entonces ahora es el momento de realizarlo y me siento segura... ...y me siento con ganas y con la libertad de hacerlo. ¿Escuchamos un poquito? Vamos a escucharlo. Que no te aguanto, porque tu amor no es de verdad, me está matando... ...con esa forma de mirar encierras tanto, que sé que no eres de fiar... ...y deja ya de romiar, que no te aguanto, porque tu amor no es de verdad, me está matando... ...con esa forma tuya de mirar encierras tanto, que sé que no eres de fiar... ...y deja ya de romiar. Soy para ti como el carbón que enciende el fuego... ...pues estamos viendo imágenes del último videoclip que ha lanzado nuestra invitada en Carnanillo... ...de cara a ese espectáculo, nací canción de este sábado 12 de octubre... ...en el Gran Teatro Afaía, aún quedan entradas, pique entrada... ...y por supuesto la taquilla también del Coliseo gaditano... ...en un día que estamos convencidos que el teatro va a presentar un lleno absoluto... ...como siempre arropando. Así es, además que ella no necesita, ella sola y en el escenario... ...pero va a estar muy bien acompañada, hablabas de Farruquito... ...pero contigo va a estar Miguel Poveda, Raúl Rodríguez y Antonio Lizana... ...que yo creo que son nombres que todos conocemos... ...y son nombres también que han hecho muchísimo por el flamenco... ...por aquello de darle una nueva vida al flamenco. Exactamente, son todos, digamos, son músicos que por ejemplo... ...Miguel Poveda viene también del flamenco... ...pero realmente son artistas con nombres grandes... ...que son capaces de hacer lo que quieran... ...entonces tengo la suerte de tenerlos como amigos... ...porque eso lo quiero dejar muy claro y arroparme... ...como me van a acompañar con tanto cariño... ...es de ser una persona afortunada, la verdad es que lo soy... ...porque tengo a grandes artistas pero a grandes amigos también conmigo ahí... ...entonces todos llevan la misma línea, Antonio Lizana igual... ...le suma al flamenco y a su música... ...y de alguna manera se fusiona y se mezcla igual que Raúl Rodríguez... ...el hijo de Martirio... ...y también él sacó el disco de Son de la Frontera... ...y también juega con esa unión... ...porque finalmente a mí no me gusta la palabra fusión... ...sino me gusta más la unión de dos culturas diferentes... ...y al final es música ¿no?... ...y uno tiene que hacer lo que sienta en cada momento... ...y que se sienta realmente realizado... ...esos son las cosas... ...quiero también decir que viene Jesús Bienvenido... ...un gran artista y amigo también de Cádiz... ...y en el disco participaron Estrella Morente... ...Martirio, Jorge Pardo, Pitingo... ...estuvieron también grandes colaboraciones... ...pero que esta noche por agenda no pudieron estar conmigo... ...pero bueno ya será para otro momento... ...de momento estrenas en el gran Teatro Falla en Cádiz... ...como tiene que ser... ...sí... ...digo bueno siendo tú tan gaditana como eres... ...y teniendo esto tanta raíz ¿no?... ...de aquí de Cádiz... ...pero imagino que esto va a tener una trayectoria importante... ...el espectáculo... ...sí, me gustaría que la próxima parada fuera Sevilla... ...luego Madrid, Barcelona y ahí... ...iremos rodando lo que es el trabajo discográfico... ...lo que es la presentación... ...en directo... ...así que poco a poco... ...bueno de Carnanillo a la Gades ¿no?... ...sí... ...bueno ese nombre realmente vino por el espectáculo... ...que yo estrené hace tres años de las Puertas de Gades... ...y la gente, las personas... ...naturalmente empezaron a llamarme la Gade... ...y cuando yo llegaba a algún sitio... ...y ahí viene la Gade... ...y yo decía mira... ...me llaman la Gade... ...y era como la Gade, la Gade... ...y al final acepté... ...de abrazar ese nombre... ...porque dije bueno... ...porque no ¿no?... ...si realmente... ...yo llevo el nombre de Cádiz por el mundo entero... ...y siempre donde voy... ...orgullosa de ser gaditana... ...de la tacita de plata... ...se me llena la boca hablando de Cádiz... ...y siempre en el escenario... ...y abajo del escenario... ...hablo de Cádiz... ...y digo yo creo que un artista... ...que al final la cultura es lo que mueve también el mundo... ...y levanta un país también... ...el artista lleva el nombre de su tierra... ...y digo pues y voy a abrazar el nombre de la Gade... ...y no tuve miedo en hacerlo... ...al revés... ...me siento muy identificada... ...con esa escultura que se ve... ...desnuda mirando hacia delante... ...con la cabeza alta sin ningún tipo de miedo... ...y una mujer... ...robusta, valiente... ...y así es como yo me siento... ...por lo menos en este momento. Exacto. Hoy en el programa de esta casa... ...dedicado al flamenco... ...aunque esto es canción... ...siempre enraizado... ...como hemos comentado... ...ahí está agarrado... ...hablabas tú de abrazarse... ...ante a nuestra tradición flamenca... ...es canción como hemos comentado... ...con cantes de ida y vuelta... ...en este caso también ¿no?... ...actualizado... ...si se puede utilizar el término... ...digo que en ese programa Jaleo... ...sí que te vamos a ver en los ensayos previos ¿no?... ...ahí sí, ahí sí... ...hay cositas que no hemos querido desvelar... ...pero sí que ya que tenemos la oportunidad... ...vamos a poner ese cebo. Claro que sí, que bueno... ...porque ahí realmente nos grabaron... ...cuando se está cosiendo la comida... ...o sea ahí realmente... ...el guiso, el guiso... ...ahí todos dando su... ...bueno realmente yo tengo un pedazo de banda... ...increíble que quiero nombrarlos... ...porque como director musical está... ...al mando Jesús Lavilla... ...gran maestro de la música diría yo... ...porque ya del piano... ...no sólo del piano... ...no sólo del piano claro... ...de la música... ...Andrés Hernández Pituquete... ...también está la dirección... ...junta con La Villa... ...al bajo Alex Benítez... ...a las congas y batería... ...David Gaviria, Roberto Jaén... ...a los coros Miriam Ballesteros... ...La Loba y Cristina Crespo... ...y realmente bueno... ...la banda que llevo... ...son personas... ...aparte de que son muy buenos amigos... ...son grandes profesionales de este... ...de la música... ...y ellos también entienden un poco... ...el flamenco y la música... ...unido ¿no?... ...porque también vienen del flamenco... ...han hecho flamenco o algunos... ...¿sabes?... ...entonces es muy fácil... ...me lo están poniendo muy fácil... ...y es muy bonito... ...porque a mí no me gusta... ...siempre llevar en el ensayo... ...algo que ellos dirijan... ...y que digan... ...yo tengo esta opinión... ...a mí me gusta que todo el mundo... ...colabore... ...y necesito su sugerencia... ...y entre todos... ...estamos haciendo un buen potaje... ...un buen potaje... ...bueno... ...el resultado... ...se podrá ver en las tablas... ...del gran teatro falla... ...este 12 de octubre... ...como bien decía Encarna... ...con vocación de llevarlo... ...a más ciudades... ...y yo creo que eso es muy importante... ...no solamente para ella... ...sino para... ...todos los artistas gaditanos... ...¿no?... ...que tienen esa incertidumbre... ...de cómo salir adelante... ...o cómo vivir... ...de lo que verdaderamente les gusta... ...que es el flamenco en este caso... ...claro... ...siempre es difícil... ...esta carrera... ...yo la hablaba con mi madre... ...hablando así de... ...de la vida... ...de las cosas... ...realmente el arte... ...tiene que ser vocacional... ...el arte no se puede... ...no te puedes dedicar a ello... ...y no se puede imponer... ...porque... ...hay mucho fatacazo... ...hay mucho... ...hay mucho... ...muchas zancadillas... ...es muy difícil... ...el mundo del arte... ...se juega mucho... ...con las vanidades... ...con los egos... ...porque siempre es muy de exponer... ...entonces realmente... ...un artista... ...si no lo siente... ...de verdad... ...o no te llena ese momento... ...es muy difícil... ...dedicarte a ello... ...porque... ...es un... ...es una profesión... ...donde realmente... ...los meses son inestables... ...no sabes si va a tener... ...más trabajo o menos trabajo... ...cómo va a ir el próximo año... ...te metes en un proyecto... ...y no sabes cómo... ...se va a desarrollar... ...si una discográfica lo cogerá... ...si no... ...hay mucha gente... ...hay mucho don... ...y entonces es un mercado... ...muy difícil... ...pero realmente... ...porque... ...cuando se está... ...haciendo un proyecto... ...por ejemplo... ...para Teatro Falla... ...yo siempre digo... ...el día que yo me suba al escenario... ...coja el micro... ...y me pongan una luz... ...no me lo voy a creer... ...porque la gente siempre ve... ...la punta del iceberg... ...pero todo la raíz... ...nadie la ve... ...y hay tantas cosas detrás... ...que hay que resolver... ...que realmente el artista... ...si no te sientes satisfecho... ...desarrollado... ...realizado y feliz... ...con ese momento... ...hubiera abandonado... ...ya hace muchos años... ...y siempre es muy difícil... ...hablas de tu banda... ...y hablas de la gente... ...que está contigo... ...que eso es una cosa... ...de un día para otro... ...hablas de esa punta del iceberg... ...hay muchísimo trabajo detrás... ...y muchos años... ...dedicados a esto... ...muchos años... ...ya te digo... ...yo hablo por mí... ...pero hablo por ellos también... ...porque es muy complicado... ...hay muchas horas de ensayo... ...son padres de familia... ...se tienen que desplazar... ...aparte no solamente mi espectáculo... ...sino otros que también tienen... ...y ahí... ...cuando se pone en el escenario... ...y la gente logra... ...de vibrar... ...y conectar... ...con la energía del cariño... ...como te decía al principio... ...yo creo que ahí está el éxito... ...porque cuando hay cariño... ...y hay entrega... ...como la que yo realmente estoy recibiendo... ...siento que va a ser una noche especial... ...porque no puede fallar nada... ...cuando hay el amor... ...el primer protagonista... ...ahí no puede fallar nada... ...bueno pues 12 de octubre... ...esa va a ser una noche... ...mágica... ...porque el truco no se ve... ...como a los magos... ...que es lo que tú estás hablando... ...en carna... ...se ve el resultado... ...y eso... ...se va a poder disfrutar... ...sobre las tablas del gran teatro... ...falla con invitados de altura... ...como en este caso... ...también es la artista... ...que va a encabezar el cartel... ...Nací canción... ...con muchas ganas... ...de oye de ver también... ...esas composiciones de Farruquito... ...y de Pituquete... ...de los dos... ...esas facetas que conocemos a Farruquito... ...como baila ópera... ...exactamente... ...como músico... ...claro... ...como músico... ...y como compositor... ...pues... ...no sé si podemos despedirnos... ...con ese videoclip... ...de Nací canción... ...y desearte todo lo mejor... ...en carna... ...que tengas mucho éxito... ...el sábado... ...y que el espectáculo... ...bueno... ...va a ser una maravilla... ...seguro... ...muchas gracias... ...oye que te vemos en jaleo... ...en el programa con Laura... ...nos vemos ahí... ...bueno pues a ver si podemos ver... ...un poquito de Nací canción... ...y regresamos desde aquí... ...desde el mirador social... ...ay que bueno... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...con esa forma de mirar... ...encierras tanto... ...que sé que no eres de fiar... ...y de allá de ronear... ...si te has creído que soy... ...algo con que jugar... ...sal de mi vida y sin mal... ...cierra la puerta... ...si es que te piensas que tú... ...tienes el don de ganar... ...conmigo pierdes que yo... ...no soy tu apuesta... ...no soy tu apuesta... ...no soy tu apuesta... ...que no te aguanto... ...porque tu amor no es de verdad... ...me está matando... ...con esa forma de mirar... ...encierras tanto... ...que sé que no eres de fiar... ...y de allá de ronear... ...que no te aguanto... ...porque tu amor no es de verdad... ...me está matando... ...con esa forma tuya de mirar... ...encierras tanto... ...que sé que no eres de fiar... ...y de allá de ronear... ...soy para ti... ...como el carbón... ...que enciende el fuego... ...tú para mí eres... ...el hielo que mata... ...si me conformo... ...con mucho menos de un beso... ...y aunque me quede... ...con las ganas de algo más... ...si en el amor... ...somos los flópolos puestos... ...y en la pasión... ...los dos que unen el imar... ...abrázame hasta que se afundan... ...nuestros cuerpos... ...y así sabré... ...si tú me quieres de verdad... ...si te has creído que soy... ...algo con que jugar... ...sal de mi vida y sin más... ...cierra las puertas... ...si es que te piensas que tú... ...tienes el don de ganar... ...conmigo pierdes que yo... ...no soy tu apuesta... ...no soy tu apuesta... ...no soy tu apuesta... ...que no te aguanto... ...porque tu amor no es de verdad... ...y rodeando... ...crees que me vas a enamorar... ...que no te aguanto... ...porque tu amor no es de verdad... ...que no te aguanto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!